La cooperativa Tuntaki se destaca como una de las más sólidas del país en su cierre anual. La Caja Fuerte del Ecuador, institución de intermediación financiera que se ubica en el top de las 13 cooperativas más solventes y grandes del país, cerró este 2023 con una gran fiesta para sus socios, clientes, colaboradores y público en general en una merecida celebración de fin de año, animada por el grupo femenino Tierra Canela que hicieron el deleite de los presentes. El concierto se realizó en el Parque de Tuntaki con la presencia masiva de anteños y anteñas que se hicieron presentes en este reconocido sitio de confluencia de este cantón que se ha convertido en un importante centro de la industria textil del norte del país. Para la autoridad máxima de este bello rincón, la cooperativa Tuntaki es un emblema de progreso y desarrollo económico de la ciudad, así lo indique el abogado César Escobar, alcalde de Antonio Ande. La cooperativa Tuntaki es parte de la historia de nuestro cantón. Todos quienes hemos nacido y crecido aquí estamos vinculados de una u otra manera con la cooperativa Tuntaki, que es un emblema de nuestra ciudad. Desde niños fuimos parte de un ahorro programado, desde esas cajas fuertes pequeñitas que hacían, nos han ayudado a impulsar a nivel personal y familiar y hoy que la Antonio Ande es un cantón de estil, ha ayudado a empujar justamente todos estos emprendimientos que tiene nuestra gente. Entonces no se puede hablar de Antonio Ande sin relacionarlo con la cooperativa Tuntaki. Para nosotros un gusto y un honor poder ser parte de lo que hoy por hoy es este aniversario, estas actividades que hacen, porque las cosas se vinculan, lo público con lo privado deben ir de la mano para buscar siempre el beneficio de nuestros anteños. Yo soy socio desde pequeñito, nuestras madres históricamente cuando éramos niños nos abrían una cuenta en la cooperativa. Como anécdota yo recuerdo que alguna vez que tuve una emergencia médica cuando yo cursaba el segundo grado de la escuela, tuve que requerir una operación y obviamente requería de algún costo y a través del ahorro que mi mami hacía en la cooperativa lo podemos conseguir. Entonces, como digo, todos los anteños que hemos crecido aquí estamos vinculados por eso para mí es un honor hoy como autoridad temporal del cantón poder aportar al engrandecimiento de este tipo de instituciones y a través del apoyo a las instituciones financieras poder lograr el respaldo a nuestros emprendedores anteños. Es merecido todos los logros que hacen. Es muy importante resaltar que la cooperativa Tuntaki lleva el nombre de la cabecera cantonal de nuestro cantón y en las diferentes agencias, en las diferentes ciudades que va creciendo ya solamente con su nombre va llevando el emblema de nuestra ciudad. Y de igual manera, gracias al trabajo que hacen, subir de calificación hace que paralelamente el nombre del cantón y de la ciudad también suba. Entonces, por eso siempre nuestro respaldo para trabajar juntos, para beneficiar a nuestros ciudadanos. Yo quiero recomendar a la gente que valoren la historia, que valoren las calificaciones, que valoren los beneficios que se obtienen y cada quien tomará su decisión. Pero lo vuelvo a recalcar, que hablar de la cooperativa Tuntaki es hablar del desarrollo de nuestro cantón. Y allí no quedaron las buenas noticias. El ingeniero Alejandro Pazmiño, gerente de la Tuntaki, anunció que la calificación de riesgo de la institución creció, demostrando que la cooperativa tiene una excelente capacidad de pago del capital. Todo lo que son las instituciones financieras, bancos y cooperativas del segmento 1, tenemos la obligación de ser calificados por una calificadora de riesgo, disculpen la redundancia, y que tiene que analizar todos los indicadores y todos los números de las cooperativas y bancos. Nosotros desde el 2021 tuvimos un crecimiento de una calificación de AA- a AA y han pasado tres años para que ahora seamos nosotros una empresa, una cooperativa con una calificación AA+. Esto implica que realmente hemos tenido que trabajar muy fuerte, porque hay que entender que esto no lo dice la cooperativa, lo dice una empresa calificada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y que tiene la obligación de demostrar que los números que presenta son los adecuados. Por eso realmente estamos muy contentos, estamos felices de que la cooperativa empieza este nuevo año con una calificación que demuestra realmente la calidad que tiene la institución, porque somos una de las mejores cooperativas del Ecuador, la cooperativa más grande del norte del país, estamos entre las 13 cooperativas más grandes y con mejores indicadores. Y en ese sentido, invitarles a todas las personas que todavía no son socios de la cooperativa TUTAC que vengan, que nos conozcan y que miren la diferencia con el resto del sistema para que sean parte de esta gran familia. Desearles un excelente año 2024 a todos, que Dios bendiga a nuestro país, que sigamos adelante y que la cooperativa tiene muchas cosas más. Y en ese sentido, nuestro eslogan final que es Vamos por Más. Muchas felicidades. Para el ingeniero Patricio Gordillo, presidente del Consejo de Vigilancia, los indicadores económicos revelan el crecimiento sostenido y constante que la TUTAC que ha logrado en este año. Además, los logros y metas que se trazaron en el plan anual se cumplieron a cabalidad. Una de las metas que la cooperativa ha alcanzado en estos 60 años, que hace pocos meses habíamos estado festejando con cada uno de nuestros socios, de nuestros clientes, esto nos ha permitido llegar a 136.289 socios y socias que son parte de la cooperativa TUTAC. Con corte al 30 de noviembre, hemos hecho algunos datos, unos indicadores que nos permiten garantizar a nuestros socios la solvencia con la que cuenta la cooperativa TUTAC. Es así de que contamos con 494 millones de activos, 438 millones de pasivos y 53 millones de patrimonio. Esto nos permite dar solvencia y confianza a cada uno de los clientes y socios de nuestra querida cooperativa TUTAC. Además, la buena noticia que tenemos para este fin del año 2023 es de que la cooperativa ha alcanzado una calificación AA+. La cooperativa durante este 2023 guió sus esfuerzos en varias iniciativas y proyectos enfocados en el ámbito de la responsabilidad social, logrando llegar con sus programas a un grupo importante de población vulnerable. Así mismo, fortaleció su infraestructura digital, sumándose a los avances de la era digital y la inteligencia artificial, poniendo al servicio de sus socios y clientes estas nuevas tecnologías, como lo manifiesta la ingeniera Maritza Cadena, vocal del Consejo de Administración. Bueno, tenemos algunos proyectos dentro del más importante. Tenemos a tu nueva era, donde reduciremos el uso de papel, realizaremos el menor número de firmas. Las personas podrán acercarse a la institución y realizar sus trámites en el menor tiempo posible. Eso nos ayudará también a la sostenibilidad y a una atención personalizada. Este encuentro festivo no solo dio paso para que los asistentes disfrutaran de buena música y baile, sino que también, a través de la exposición del informe anual de la institución, se avaló que la cooperativa TUTAC es un organismo sólido, confiable, con firmes compromisos con la comunidad, empeñado en brindar servicios y productos de calidad e innovadores, acordes a las necesidades de sus más de 136 mil socios. Cooperativa TUTAC, 60 años a tu lado, transformando el Ecuador.